¡Suscríbete al canal! ¡Somos chicas, bip, bip, con de lujo, jip, jip, todos chicos están locos y lo apretan, bip, jip, de cuero interior, navegato y xerón, defensas cromadas, llantas ventiladas, vestido de catering, oro de Japón, llena gasolina, chico, en el coche de millón! ¡Somos chicas, bip, bip, con de lujo, jip, jip, todos chicos están locos y lo apretan, bip, jip! ¡Somos chicas, bip, bip, con de lujo, jip, jip, todos chicos están locos y lo apretan, bip, jip! Son muy peligrosas, bip, hermosas, cuidados todos chicos, con las novias celosas, abren las puertas, pero tú no entras, para ellas abren todo, son como princesas. Gafas negras grandes, y si no hay sol, deja de pensar en ellas, mira el fútbol, no te mueves ni te acercas, es muy peligroso, lo protegen muchas guardas y te dan un coco. ¡Somos chicas, bip, bip, con de lujo, jip, jip, todos chicos están locos y lo apretan, bip, jip! ¡Somos chicas, bip, bip, con de lujo, jip, jip, todos chicos están locos y lo apretan, bip, jip! Caterina, ¿dónde vas y cómo estás? Te invito yo, tomamos un musiquisazo, soy un band de música que solo cantas tú, pírmame autógrafo y ponlo, I love you. ¡Somos chicas, bip, bip, con de lujo, jip, jip, todos chicos están locos y lo apretan, bip, jip! ¡Somos chicas, bip, bip, con de lujo, jip, jip! Todos chicos están locos y lo apretan, bip, jip! ¡Somos chicas, bip, bip, con de lujo, jip, jip, todos chicos están locos y lo apretan, bip, jip! ¡Somos chicas, bip, bip, con de lujo, jip, jip, todos chicos están locos y lo apretan, bip, jip!